La muerte de Edith González Luego de la muerte de Edith González quien falleció el pasado 13 de junio a causa del cáncer de ovario que padecía, Carmelita Salinas la proclamó como la actriz y bailarina que mejor desempeñó el papel de aventurera. Aunque muchos coincidieron en que Edith González fue una aventurera memorable, a la polémica niurca Marcos no le cayó en gracia el dicho de Carmelita Salinas, por lo que se ha autoproclamado como la mejor intérprete principal de la afamada obra de teatro. Fiel a su estilo, la cubana no ha reparado en despotricar contra quienes han menospreciado su trabajo como aventurera. Incluso, la propia Carmelita Salinas le respondió y le pidió que guardara respeto a la memoria de la fallecida Edith González. Lo cierto en este caso es que, tanto niurca como González desempeñaron el papel con un estilo muy particular que no permite punto de comparación. Cada una, a su manera, marcó un hito y dejó huella como el icónico personaje. Si nunca tuviste oportunidad de verlas en escena, aquí te compartimos dos vídeos donde se pueden ver los sensuales bailes que ambas realizaban. Así fue la aventurera de Niurca Marcos, vídeo publicado en YouTube por Mario de Esperanza el 13 de noviembre de 2016. Así fue Edith González de Aventurera, vídeo publicado en YouTube por Tatis Rivera el 31 de agosto de 2016 con información de People en Español. También te puede interesar, rompe el silencio el hombre al que captaron abrazado a Daniel Bisoño, vídeo, con este baile, la gaviota, le hace competencia a Peña Nieto y Tania Ruiz, vídeo. Andrea Legarreta agradece a la comunidad LGBT por su apoyo, vídeo, teleformula en vivo o let's blockades. ¿Guay? ¡Gracias!